Buenos días, bienvenidos a nuestro microinformativo de hoy jueves 9 de enero del año 2014. Son las 10 y 52 minutos en la República del Paraguay y en Asunción tenemos una temperatura de 29 grados. Hay mucha información para compartir con ustedes en ABC Noticias, pero como es costumbre les pasamos un adelanto en este informativo. Y vamos a hablar de esta situación crítica por la que están atravesando pobladores de Puerto Pinasco en el Chaco paraguayo. Justamente veremos imágenes de apoyo donde unas 350 familias prácticamente están aisladas y sin alimentos. En algunos casos desde incluso el día lunes la crecida del río Paraguay está afectando, reiteramos, a 350 familias. Es importante mencionar que la Secretaría de Emergencia Nacional está enviando un buque repleto de víveres. Esto llegaría aproximadamente a las 2 de la tarde a la zona de Puerto Pinasco, donde los afectados podrán, en este caso, obtener víveres y, por supuesto, algunos materiales muy necesitados. Vamos a hablar de este tema pintoresco para lo que es Asunción. Es la Loma San Jerónimo y específicamente la Secretaría del Ambiente, la Dirección, la Secretaría de Turismo y también la Municipalidad de Asunción están trabajando para preservar los orígenes de este barrio, para que conviva también con un ambiente saludable. Recordarán ustedes que el arroyo Jaén prácticamente está a unos metros de esta urbanización y la contaminación, por supuesto, debe ser contrarrestada. Por ello es importante la recuperación del arroyo y que el color que brinda, por supuesto, este barrio se luzca todo el año como un atractivo turístico de nuestra ciudad capital. Vamos a hablar ahora de un tema importante para estas vacaciones. Sin lugar a dudas, los niños pueden aprovechar este espacio, este tiempo libre para aprender sobre tecnología. Y una buena manera, justamente, es yendo a los cursos de robótica. De esta manera, también, los niños van desarrollando el cerebro con estos cursos, van adquiriendo más conocimientos y, por supuesto, pueden desarrollar y crear robots, inteligencia artificial. Vamos a otro tema. Hay preocupación sobre el manejo de los fondos del FONACIDE. Específicamente, la Secretaría, en este caso, SINADI, está pidiendo mayor transparencia en el manejo, justamente, de los fondos. Estamos hablando del Sindicato Nacional de Directores de Instituciones de Gestión Oficial del Paraguay, SINADI. Esta Secretaría pide a la Contraloría, justamente, para que verifique, para que vea bien de cerca, cómo se está manejando, en este caso, en el FONACIDE, los recursos que deben ser utilizados para la reparación y remodelación de instituciones educativas de nuestro país. Vamos ahora al plano internacional para hablar de la violencia en Venezuela, donde hay cifras alarmantes. Escuchen ustedes, en el año 2013, se registraron unos 25 mil homicidios y, recientemente, llamó mucho la atención, a nivel nacional e incluso internacional, un repudio total, justamente, a lo acontecido con la ex Miss Venezuela, que fue, en este caso, asesinada, junto con su marido, durante un asalto. Y el presidente Nicolás Maduro pide ayuda para frenar la inseguridad. Se reunió con sus gobernadores y a quienes pidió, exigió, justamente, un acompañamiento para frenar esta inseguridad que está reinando en Venezuela. La interacción con la audiencia es importante para nosotros, por eso les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba ABC TVPY, utilizando el hashtag ABC Noticias. Pueden enviarnos fotos y también videos. Estamos en Facebook, en la fanpage ABC TV Paraguay. Y esta es nuestra pregunta de la fecha. Compartimos contigo en este momento. Un 33% de alumnos de la educación media se aplazó en el año 2013. Una de las causas es el uso de celulares en clase, según el Ministerio de Educación y Cultura. Queremos saber qué opinas al respecto. Podés hacerlo, a partir de este momento, al Facebook y también al Twitter. Y vamos a este título de ABC Digital que compartimos también contigo. Se trata del caso Ibáñez. Juez Seinide, en el caso Ibáñez, estamos hablando del juez Rubén Riquelme, él resolvió apartarse de la causa que investiga una presunta estafa y cobro irregular de honorarios que tiene como imputados al diputado José María Ibáñez, a su esposa Lorena Plaps y a la jefa de gabinete, María Liz Gutiérrez. Toda la información en ABC Digital, por supuesto, en instantes llega ABC Deportes. Posteriormente, ABC Noticias. Muchas gracias por la atención. Recarga personal puede ser. En personal festejamos con todos los que recargan saldo. Con tus recargas tenés horas gratis de regalo para que tus saldos...